Yo creo que tenemos que esperar a ver exactamente cuál va a ser el panorama para de esa manera, y no en términos generales, sino específicamente en cada parte, analizar cuáles son los instrumentos que se pueden desatar para cumplir con las obligaciones que tenemos respecto al proceso educativo que se lleva en cada una de las propuestas que desarrolla la educación pública. ¿Se han contemplado en la rendición de cuentas? Bueno, nosotros estamos claramente, creemos que todo este proceso de discusión, donde por un lado dejó los docentes y las autoridades políticas como únicos actores del sistema, creo que hoy se pone en manifiesto que hay toda una gama de perfiles y de roles profesionales que tienen que ver con la calidad de la educación, que tiene que estar al servicio de que esto ocurra y que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que le compete en función de ese cargo y de ese rol que desempeña. En segundo lugar, dejar de lado estas discusiones que nos han estado de alguna manera bordeando con los temas vinculados a ladrillos, a edificios, y que en realidad el centro de nuestro problema es revertir las situaciones de bajos aprendizajes que claramente el sistema hoy tiene que observar y mejorar. Gracias. 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 Gracias.